Los bestiarios medievales son un asombro continuo para nuestras mentes modernas, tan acostumbradas a lo racional y lo lógico. Provenientes de los siglos XII y XIII, los bestiarios medievales solían ser un compendio de bestias, reales o imaginarias, y se presentaban como volúmenes ilustrados, acompañando los dibujos de una enseñanza moral. Eran en realidad hermosos libros metafóricos, donde los animales tenían un significado simbólico en la creación total de Dios y constituían una referencia del arte y la literatura cristiana occidental. ¿Quieres conocer sus increíbles criaturas? 5 criaturas fascinantes de los bestiarios medievales 1. La salamandra Es un animal completamente real, pero en la imaginación medieval se le atribuyó la capacidad de sobrevivir al fuego. San Agustín, uno de los primeros en escribir sobre este reptil, decía de ella que era la encarnación de la resistencia del alma al fuego del infierno, y que su poder sobre las llamas era la prueba de que algo mundano podía hacer frente a los rigores infernales y sobrevivir. Se pensaba que si una caía en un pozo podía envenenarlo y matar a un pueblo entero, y que la que anidaba en un árbol no solo lo mataba, sino que cualquier persona o animal que comiera de sus frutos moriría envenenado. 2. Caladrius Caladrius es un pájaro completamente blanco, o según ciertas historias de la época de Alejandro Magno, amarillo. Un animal que tiene un extraordinario poder curativo. De su estiércol se decía que curaba la ceguera si se aplicaba directamente sobre los ojos. Plinio el Viejo la llamaba también Icterus, y según él era eficaz para curar la ictericia. Según los mitos, el Caladrius podía predecir si un enfermo se iba a recuperar, si aparecía en la cama del enfermo se vería de inmediato si la persona iba a morir, y si miraba directamente al rostro del paciente, tomaría la enfermedad y volaría con ella, curando así al enfermo. 3. Dipsa, la serpiente sedienta Lucano dijo de la Dipsa que era uno de los 17 distintos tipos de serpientes creadas cuando Perseo cortó la cabeza de Medusa. A medida que el héroe caminaba, la cabeza goteaba sangre, y allí donde caían las gotas nacían las serpientes. La Dipsa nació en los desiertos libaneses. Su veneno era tan potente que hacía que las víctimas no solo se volviesen locas, sino que su piel ardiese y se volviese rígida y crujiente. Pero su verdadera maldición era provocar una inextinguible sed. 4. Monoceros También conocidos como Carcadano carcazonon, son una especie de unicornio muy comunes en los bestiarios medievales. Con el cuerpo de caballo y su famoso cuerno, tenía los pies de elefante y la cola de un venado. La descripción de Plinio es cola de jabalí y cabeza de venado. Por supuesto del cuerno se ha dicho que tenía enormes propiedades medicinales, pero el monocero estaba lejos de ser dócil y sumiso como el unicornio, al contrario, era muy agresivo. Y según las historias de los bestiarios, su aparición era anunciada por un ensordecedor y escalofriante rebuzno. 5. Idrus También llamados enidros, vivían a lo largo del río Nilo, en Egipto, donde merodeaban en busca de cocodrilos. Al encontrar uno durmiendo, el idrus se cubriría de barro y se introduciría dentro de la boca del cocodrilo. Así iría excavando dentro del animal y comería sus órganos internos y saldría rasgando su vientre. Y lógicamente, lo mataría. Es cierto que Isidoro de Sevilla escribió sobre el idrus, pero fue San Antonio de Padua quien en el siglo XII comparó al idrus con Cristo, quien se rebajó al barro y desafió al mal, solo para salir victorioso del otro lado. Aún así hay divergencias en las representaciones. Unos bestiarios medievales lo describen como un ave y otros como una serpiente. La imaginación campeaba en estos bestiarios, ofreciéndonos así sus creencias y su forma de ver el mundo. Si quieres seguir conociendo los misterios de la historia, sigue descubriéndolas suscribiéndote a nuestro canal.